Como generalidades, habíamos hecho el diagnóstico respectivo y hemos quedado justamente a este nivel, ¿no? El diagnóstico. Bueno, pues entonces vamos a ir hablando o nos vamos a meter directamente en lo que es el avance de materia, debido a que creo que no existe ningún comentario o creo que todo está claro. Ahora, después de haber hecho o después de haber realizado la clasificación de las anemias, habíamos terminado diciendo que existen diferentes formas de clasificación. Nos vamos a ir hablando de manera rapidita. Por ejemplo, son tomando en cuenta la clasificación de acuerdo al lugar donde se va a producir el problema. Esto está de acuerdo al compartimento, en realidad, donde va a cumplir una función determinada del eritocito y esta puede ser de primero, segundo y tercer compartimento. Podemos, de igual forma, clasificar tomando en cuenta los índices hematimétricos o los índices de Wittrow, que para nosotros juega un papel muy importante, como es el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media principalmente, las cuales nos van a dar las características morfológicas del glóbulo rojo y de acuerdo a la combinación de ambas podemos ir teniendo diferentes tipos de anemia, ¿no? Microcítica hipocrómica, microcítica saturada, normocítica normocrómica, normocítica hipocrómica, macrocítica saturada, las microniopáticas, ¿ya? La leucoritroblática y las dismórticas. Tomando en cuenta el aspecto fisiopatológico, las anemias pueden ser congénicas, adquiridas, primarias, secundarias, por pérdida de sangre pueden ser agudas o pueden ser crónicas o la famosa disperitopoiesis que está relacionado a algunos aspectos, como por ejemplo los elementos de la maduración de los glóbulos rojos que se van a presentar en los casos carenciales, ¿no? También vamos a tener anemias hemolíticas o las anemias por combinación de todas las anteriores que ya estábamos mencionando, que se pueden llegar a presentar fácilmente en procesos infecciosos, en procesos parasitarios. La forma de clasificar a las hemorragias pueden ser en hipo o arregenerativas. Si estamos hablando de hipo o arregenerativas, significa que no va a haber nuevamente generación de nuevos glóbulos rojos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que existe alguna alteración, ya sea a nivel medular, ya sea a nivel de la célula madre, pero existe alguna eventualidad en la cual me está proporcionando justamente que no se pueda producir nuevamente los glóbulos rojos, ¿no? Y solamente para dar los ejemplos pueden ser alteraciones de las células pluripotenciales, alteraciones en las células precursoras, deficiencia en la producción de eritropoyetina, trastornos en la maduración por algún problema en los lúgulos, donde se van a ir absorbiendo estos elementos madurativos como el hielo, la vitamina B12, los folatos o una bis-eritropoyesis congénita. Y las famosas anemias regenerativas, como su nombre dice, es aquella que de alguna forma va a empezar a producir nuevamente la médula los glóbulos rojos y el paciente entonces nuevamente va a llegar a tener la cantidad necesaria de glóbulos rojos que nosotros requerimos. Pueden ser anemias por hemorragias agudas, anemias por hemólisis, este hemólisis puede ser intracorticular o extracorticularmente, ¿no? Y tenemos las anemias inmunitricas. Hasta ahí habíamos hablado en la anterior clase, ¿no? Hasta ahí es justamente nuestra clasificación de lo que vienen a ser las anemias, nuevamente recalcando, como generalidad. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico de anemias? Seguimos en generalidades, por si acaso. El diagnóstico lo tenemos que ir realizando primeramente a través de la elaboración de una buena historia clínica y posteriormente un buen examen físico. No tenemos que olvidarnos que está descrito que el cuadro clínico o la semiología de mi paciente me va a dar el 85% de los datos para hacer el diagnóstico de una enfermedad. Por lo tanto, en esta ocasión no es, por si acaso, la excepción. Pues entonces es el 85% que nosotros vamos a hacer un diagnóstico a partir de lo que es la clínica, ¿no? Y solamente un 15% lo vamos a ir confirmando a partir de estudios complementarios, como pueden ser los que vamos a ir mencionando a continuación. ¿Cuál es principalmente el laboratorio que yo tengo que llegar a pedir cuando esté frente a este tipo de enfermedad? El perfil hematológico básico. Entonces, de aquí en adelante, por favor, señores, me gustaría que se lo vayan grabando, sacándole una fotografía, pero en la mente. Entonces, ¿cuál es el perfil hematológico básico? Porque es esto lo que ustedes tienen que llegar a pedir cuando están sospechando de un cuadro de anemia. ¿Qué tiene que contener este perfil hematológico? Concentración de hemoglobina, valor del hematocrito, el recuento de las células, pero de las células que están en la sangre, ¿no? De todas las células estoy hablando de eritrocitos, leucocitos y taquetas. Ojo, señores, los índices eritrocitarios o índices de Wittrow o índices hematométricos, que es sumamente importante, ya se los comenté, que de un tiempo a esta parte, en muchas de las especialidades, no nos interesa solicitarlos. Y solamente nos estamos volviendo médicos derivólogos. ¿Por qué? Porque resulta que si yo tengo alguna patología X, directamente mando un interconsulta y no hago más nada por este tipo de pacientes. Y es algo que no podría llegar a suceder. ¿Por qué? Porque dentro de todo nosotros somos médicos y estamos haciendo la parte general en la cual entonces nosotros tenemos el conocimiento correspondiente y nos serviría como para poder estar adelantando algunos estudios para que llegue el especialista y este paciente no pierda mayor tiempo y se recupere en el menor tiempo posible. El recuento de reticulositos es otro de los elementos que nadie empieza a pedir cuando nosotros queremos hablar de lo que son las anemias y, por supuesto, estamos hablando del prótis de sangre periférica. Este es el perfil hematológico básico que ustedes tienen que llegar a pedir siempre, señores. Bien, ayer me preguntaban, ¿y a qué se refiere con el prótis de sangre periférica? Acá se los presento, ¿no? El prótis de sangre periférica es uno de los elementos que nos sirven para hacer el diagnóstico de las anemias. Nos va a aportar información importante, ya, información relativa de los defectos que se pueden llegar a producir durante la producción del eritocito. Entonces, para eso me sirve. Si nosotros queremos saber la técnica, no es más que agarrar un poquito de sangre medular y extenderlo en un portaobjetos y llevarlo al microscopio, ¿no? Y a partir de esto nosotros vamos a recolectar esta información de todos los defectos que se están produciendo durante la elaboración o, si ustedes quieren, durante la producción de los eritrocitos. Pero, ojo, no solamente sirve para los eritrocitos, sino que también sirve para las plaquetas y para los glóbulos blancos. ¿Bien? Nos sirve el prótis de sangre periférica como un complemento a los índices hematimétricos o los índices de Wittrow. ¿Eso qué quiere decir? Que no por eso vamos a dejar de ferir, ¿verdad? Porque el prótis de sangre periférica no lo van a realizar cualquier persona. Lo va a realizar un inmunohematólogo o definitivamente, entonces, lo va a realizar un hematólogo. Pues, entonces, nosotros no nos tenemos que olvidar de los índices hematimétricos que ya nos van a dar datos similares o que se asemejan a lo que va a ser el prótis de sangre periférica. Nos puede ayudar dando, por ejemplo, datos del tamaño del glóbulo rojo, lo que de aquí en adelante nosotros lo vamos a llamar anisocitosis. La forma del glóbulo rojo, lo que para nosotros se llama poiquilocitosis. Ojo con esos dos datos, por si acaso, ¿no? Anisocitosis, alteración del tamaño, y poiquilocitosis, alteraciones en la forma del eritrocito. Esta anisocitosis, nosotros la tenemos que ir correlacionando con el diámetro de los eritrocitos, vale decir, con el tamaño que van a llegar a tener los glóbulos rojos para poderlos determinar si son pequeños, normales, o son glóbulos gigantes. Y la poiquilocitosis va a sugerir siempre un defecto de la maduración de los precursores eritroides en la médula ósea. Entonces, ¿qué quiere decir? Alteraciones en la forma está asociado generalmente a un problema a nivel de los precursores en la médula ósea. Eso es lo que quiere decir. O definitivamente solamente nos va a hablar de estas alteraciones de la forma de fragmentos de eritrocitos, vale decir, de eritrocitos que están destruyéndose y que nosotros logramos encontrar dentro de lo que es la imagen o el microscopio estos fragmentos de eritrocitos. A eso se refieren alteraciones o cambios en la forma del glóbulo rojo. Con el frotis de sangre periférica, nosotros hemos logrado encontrar lo que son los glóbulos rojos juveniles o los glóbulos rojos inmaduros. Bien, dentro de lo que es el frotis se lo denomina policromase. ¿Por qué es policromase? O la policromase se lo denomina aquel eritrocito, bien, que son ligeramente mayores de lo normal y que presenta una coloración azul-grisácea en la tensión de Brink-Opiencia. ¿Qué quiere decir? Glóbulo rojo inmaduro. Entonces, el glóbulo rojo inmaduro va a tener esta coloración azul-gris si nosotros hacemos esta técnica de tensión. ¿Ya? Y lo observamos al microscopio. Eso se llama reticulocito, pero en este aspecto se lo denomina como policromase. Son reticulocitos que han salido de manera prematura de la médula ósea. ¿Ya? ¿A qué se debe su color? ¿Por qué va a adquirir este color de azul-gris? Porque va a tener todavía restos de ARN en su estructura. Por eso es, señores. El recuento de reticulocitos para nosotros resulta ser sumamente importante es que este nos va a ayudar a poder determinar o clasificar a las anemias también en agudas o en crónicas, en regenerativas o en ar-regenerativas, por si acaso. El hecho de no tener, por si acaso, nada de reticulocitos, señores, es como para agarrarse de la cabeza y decir, lamentablemente este mi paciente tiene un mal pronóstico. ¿Por qué? Porque hay una médula hipofuncionante, una médula ósea que lamentablemente ya no está produciendo la cantidad suficiente de glóbulos rojos y por lo tanto, entonces, esta persona tendrá que ir nomás, pues, a otro tipo de tratamiento, tal vez un trasplante de médula ósea, ¿no? En condiciones normales, un reticulocito tiene que tener un valor normal entre 1 al 2%, siempre. Entonces, ustedes solicitan reticulocitos, les dicen 1%, perfecto, me quedo tranquilo porque sé que esa médula está trabajando bien. Pero si está más del 2%, significa que esa médula está trabajando, pero ya no al 100%, sino al 1000%. ¿Por qué? Porque seguramente existe una deficiencia en la circulación por la cual se está tratando de compensar. Eso es lo que a nosotros nos tiene que significar el exceso de reticulocitos. ¿Cuáles son estos cambios en el tamaño que puede suplir el glóbulo rojo? Que nosotros ya lo conocemos como anisocitosis. Entonces, estamos hablando de glóbulos rojos pequeños, normales, grandes y gigantes. Entonces, los glóbulos pequeños se llaman micrositosis. Hemos dicho que tenemos que corroborar con qué? Con el diámetro del glóbulo. ¿Y eso con qué lo vamos a medir? Con el volumen corpuscular medio. Entonces, estos pacientes con micrositosis tienen que tener un volumen disminuido. ¿Ya? Entonces, se está hablando de glóbulos rojos pequeños. Macrositosis, al revés. Está hablando de glóbulos grandes. ¿Ya? Y que tienen que tener un volumen corpuscular medio aumentado. Y los megalocitos, ya estoy hablando de glóbulos rojos gigantes. Donde el volumen corpuscular tiene que estar todavía más alto de lo normal. Que tienen que tener un diámetro mayor a 12 micras. También vamos a encontrar alteraciones en la hemoglobina gracias al prótice de sangre periférica. Y dentro de estas alteraciones o cambios de coloración del glóbulo rojo pueden ser hipocromía. Que el glóbulo rojo está débilmente tenido. Hipercromía, que el glóbulo rojo está saturado de hemoglobina o tiene mucha concentración de hemoglobina. Y la policromacia o policromatofilia, que hemos dicho que representa a glóbulos rojos jóvenes o reticulocitos. O glóbulos rojos inmaduros. Que se tienen que teñir, hemos dicho, de color resverdoso. Y que esto siempre va a reflejar que inmadurez celular. Pero hemos dicho que no solamente vamos a encontrar alteraciones en el tamaño, sino también alteraciones en la forma. Y las alteraciones en la forma nos indican que algo está pasando en los precursores a nivel de la médula ósea. O estamos encontrando solamente fragmentos de glóbulos rojos que se han destruido por alguna razón o por alguna causa. ¿Cuáles son estas formas de glóbulos rojos que nosotros podemos encontrar? Primero, los esquistócitos. Los esquistócitos son fragmentos de glóbulos rojos. O sea, glóbulos rojos que se han destruido, entonces ya no tienen una estructura de glóbulos rojos. Esto se llama esquistócitos. Los que tienen la forma de pera o de lágrima, dacriocito. Los que tienen la forma redonda, esterocito. Los que tienen la forma ovalada, ovalocito. Los que tienen la forma elíptica, elictocito. Los que tienen la forma de un hoz, ya, se llama trepanocito o falciforme. Los que tienen la forma de diana, codocito. Los que tienen la forma de boca, se los denomina estomacocito. Esto más adelante lo vamos a ir viendo con unas fotos. Pero sin embargo, está todavía programado un bolo solamente relacionado a fotos de sangre periférica, pero para ir viendo fotos, doctores. O sea, que no se me vayan desesperando. ¿Por qué yo necesito adelantar esto y por qué se lo estoy adelantando en las generalidades? Porque vamos a hablar muchísimo dentro de lo que son las anemias de alteraciones en la forma del glóbulo rojo y alteraciones en el tamaño. No solamente se van a presentar alteraciones de la forma, sino que también podemos encontrar algunos hematíes que tienen estículas. ¿Y cuáles son estos hematíes que tienen estículas? El equinocito, el queratocito, el acantocito, ¿ya? Que son los tres principalmente, ¿no? Y el hexantocito, que es un glóbulo rojo con distribución anormal de hemoglobina, simplemente. Los que verdaderamente tienen estículas son equinocito, queratocito y acantocito. Entonces, hay que tomarlos en cuenta. Al margen de encontrar estos aspectos o estas alteraciones, ya sea en la coloración, en el tamaño o en la forma del glóbulo rojo, nosotros podemos llegar a encontrar, si vale el término inquilino, a los que los vamos a decir inclusiones dentro del eritrocito. Que nosotros los decimos inquilinos, porque son ajenos a la casa, ¿ya? Son ajenos a la estructura del glóbulo rojo. Podemos irlos mencionando, por ejemplo, a los cuerpos de joven coli, que son restos nucleares de ADN. Se van a pintar generalmente de loco violé, violácea. Está presente en los cuerpos de joven coli en pacientes que están post-explanizados, o en los pacientes con anemia negaloblástica o en operaciones con anemia hemoglobina. Tenemos a los famosos anillos de cabo, que son restos en uso de microtúbulos, que van a tener la forma de anillo o la forma de ocho, y se va a pintar de un color rosado. Tenemos al punteado vasófilo, que son granulaciones de color azul grisazo, ¿ya? Tenemos a los hiderosomas, ya habíamos hablado de los hiderosomas, que son gránulos de hielo, que voy a encontrar, ¿dónde? A nivel de lo que es la médula. Ya, que se van a pintar de un color más o menos verde con la tintura de persia. Esto nos habla generalmente de los hiderosomas, nos habla de sobrecarga de hierro. Tenemos a los cuerpos de Pappener, que son también gránulos de hierro, pero estos son de color azul. También nos están hablando sobre carga de hierro. Los cuerpos de AIMS, que son inclusiones diminutas, que se van a pintar de un color azul. Los cuerpos de AIMS generalmente van a estar presentes en problemas de hemoglobina, ¿no? Y los parásitos, señores, que son también inquilinos, que son inclusiones, ya pequeños de color azul violeta, que se van a pintar, puede ser el valorismo, la babesiosis o la bortenolosis, ¿no? Entonces, también son considerados como inclusiones histoplasmáticas. Acá, por ejemplo, vamos a tener diferentes alteraciones de glóbulos rojos. Si ustedes me siguen, tengo acá un esferocito, tengo acá un dacriocito, ya se los voy a mostrar mejor. Aquí tenemos las células espiculadas, a esto me refería, dentelladas, ya. Acá hay un resto, un esquistocito, un fragmento del glóbulo rojo, un esferocito nuevamente, acá tenemos las famosas anulaciones. Aquí nuevamente un esferocito. Por si acaso este es glóbulo blanco, ¿ya? Acá está, si se dan cuenta, miren, un estomatocito que tiene la forma de una boca dentro de lo que son los esferocitos. Tres tipos de anemia son los que vamos a ir abordando a partir de nuestra siguiente clase. La anemia ferropénica, la anemia megaloblástica y las anemias hemolíticas. ¿Por qué son las tres? Porque son las que más frecuentemente se van a presentar, no solamente en nuestro medio, sino a nivel de donde ustedes vayan, a nivel mundial se vayan a hacer. Obviamente que en algunos lugares va a predominar uno de este tipo de anemia en relación al otro. Por ejemplo, en Bolivia seguimos teniendo de preferencia anemia ferropénica. ¿Por qué? Porque generalmente esta está determinada a lugares en vías de desarrollo donde la carne se va a determinar o donde lamentablemente la parasitosis aún abunda. Por lo tanto, entonces Bolivia es un ente donde tenemos mayor porcentaje de anemia ferropénica. Esta es una pregunta que se les hice ayer a sus compañeros y quisiera también compartirlos con ustedes. ¿Cuándo debemos transfundir en un paciente con anemia? Me dice, por favor, tribuna libre. ¿Cuándo debemos transfundir en un paciente que tiene anemia? Doctores. Allá les he regalado cinco puntos a sus compañeros. Lo mismo para ustedes. ¿Cuándo está por debajo de dos litros, doctor? Dale, barrón. Ya, muy bien. Ahora tienes la palabra, Adriana. Doctor, podría ser cuando el paciente está por debajo de dos unidades de sangre. Dos litros de sangre. Ya. Paola. Cuando hay hipoxia tisular. Cuando hay hipoxia tisular. Perfecto. Todas las opiniones son válidas, por si acaso. Ya, entonces yo quiero que se lleven 100. De esta imagen. Vamos a irlo discutiendo, ¿no? Nuevamente las voy a compartir. Y dice, ¿cuándo transfundir en un paciente con anemia? Ya tenemos tres opiniones. A ver, ¿quién más les va a participar? Por si acaso eso no está en el internet. Los que están queriendo buscar en el internet, en vano lo están haciendo, están perdiendo su tiempo. Esto es desde su conocimiento. Desde lo que han empezado con la parte de fisiología, fisiopatía y semelotía. Vamos, ¿alguien más? Bien. Vamos a ir respondiendo. Barrón. No puedo transfundir solamente cuando mi paciente esté en estado de shock. Porque yo no te estoy hablando de un paciente con hemorragia. La pregunta es concreta. Dice, ¿no ve? ¿Cuándo transfundir en un paciente con anemia? Para empezar, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en este aspecto? Determinar qué tipo de anemia es. Entonces, mi respuesta sería, ¿qué tipo de anemia? Porque si es algura, tiene un tipo de procedimiento. Y si es crónica, otro tipo de procedimiento. Segundo, si quiero ir al lado de lo que tú me estás diciendo, entonces voy a determinar. La clasificación de las hemorragias que hemos hablado en la anterior clase, según el porcentaje de sangre perdida. Entonces, estaría hablando, para empezar dándole glóbulos rojos, una clase 3, ¿no? Que significa una pérdida de sangre mayor al 30%. Pero lo primero acá, nuevamente no nos vamos a salir de la pregunta, dice, ¿cuándo debo transfundir a un paciente con anemia? La respuesta es, ¿qué tipo de anemia? ¿Aguda o crónica? Aguda. Perfecto. Voy a transfundir en un cuadro de anemia siempre y cuando el paciente esté con descompensación hemodinámica. ¿Qué significa eso? Que mi paciente esté taquicárdico, que esté con hipotensión osteotástica, que esté con bronco, perdón, broncoconstricción periférica, que exista frialdad periférica, esté con pilorexión, esté ya con tendencia a la hipotensión y esté oligonólico. Entonces, ahí eso significa descompensación hemodinámica y tengo que transfundirlo siempre y cuando este paciente tenga una hemoglobina de 9 o por debajo de 9. ¿Ya? Pero existen pacientes que van a tener hemoglobina, por ejemplo, de 8, pero no tienen ninguno de estos síntomas que les estoy comentando. Por eso acabo de decirles cómo se hace el diagnóstico de anemia con la clínica. El 85% del diagnóstico es clínico y solamente un 15% es laboratorial. Por lo tanto, entonces, si la clínica no pasa nada y el paciente tiene 8 de hemoglobina, pues no le transfundo. Busco la causa y le devuelvo lo que le falta. Si es hierro, entonces le voy a dar hierro. Si es vitamina B12, le voy a dar vitamina B12. Si es ácido fólico, le daré ácido fólico. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la respuesta. ¿Cuándo transfundir? Dependiendo del tipo de anemia. Si el paciente tiene una anemia aguda, si la hemoglobina se encuentra por debajo de 9 y tiene manifestaciones clínicas, es la respuesta. Pero si está por debajo de 9, pero no tiene manifestaciones clínicas, pues lo mantiene. Y segundo, si el paciente es crónico y tiene una hemoglobina por debajo de 6.5 o 6.5, si le transfundir. Aunque no tenga síntomas. ¿Por qué? Porque en ese momento va a empezar a producir lo que acaba de decir su compañera. Va a empezar con hipoxia tisular. Va a empezar a sufrir por falta de oxigenación otros órganos nobles o otros órganos diana o otros órganos vitales. Pues entonces los dos conceptos se hacen más o menos ser similes, ¿no? Y no es por si acaso solamente un choque hipogénico. Esa es la respuesta correcta. ¿Ya? Pregunta señores, con eso concluiríamos el bolo 6, que son generalidades de anemia. Para ya entrar netamente a los tipos de anemia de manera específica que sería en nuestra siguiente clase. Que como bien les dije, no estamos siguiendo a las carreras. Tenemos un buen avance de materia. Tomando en cuenta que creo que los hexágonos del primer parcial es el fin son en junio. Entonces tengo todavía como para poder hacer buen avance de materia. ¿Alguna pregunta, señores, relacionada a generalidades de anemia? Vamos, váyanse sacando las dudas, por favor, y no siempre esperen a que les diga por 5 puntos o por 10 puntos. Creo que es algo malo con lo que igual nosotros nos vamos acostumbrando. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Algún comentario? Doctor, buenas noches. Tenía una duda con relación a lo que es el porcentaje de reticuliositos corregidos. ¿Es necesario? O sea, ¿tiene alguna duda? Sí, sí, sí. Lo vamos a ir viendo también eso, Noelia. Con el transcurrir de los temas, en uno de los temas está, perdón, cuando hablemos netamente de lo que es flóquil de sangre periférica, vamos a hablar de la fórmula de los reticulocitos. Hay que hacer la corrección de reticulocitos. ¿Por qué? Porque muchas veces están sobrediagnosticados, ¿no? O sea, son valores que están dándose en pacientes que están emoconcentrados, por ejemplo, y no tienen un valor, no tienen un valor real. Por lo tanto, entonces, en esos casos, nosotros tenemos que sacar el reticulocito corregido. ¿Es correcto? Sí, lo vamos a ir viendo. Gracias, doctor. Adelante. ¿Alguien más? ¿Alguien más, señores? Doctor, buenas noches. Hola, reunirse. Sí, tenía una pregunta sobre, en relación a los valores de la concentración de la hemoglobina corpuscular media. Uno, el valor que mencioné es de 32 a 36 por ciento, y también estuve buscando otros datos, pero donde me lanzo de 32 a 36 gramos por decilitro. O sea, por decilitro. Y quería saber cuál de los dos es correcto o ambos valen, o por qué sería esa la diferencia. Está bien. Bueno, algo que ustedes tienen que llegar a saber, y creo que ya es hora de que lleguen a saber, que lo voy a hablar. Te lo voy a mostrar acá. Yo, por ejemplo, te lo he mandado centilitros o centilitros, y si te das cuenta, con dos términos diferentes. ¿Ya? Igual en el volumen corpuscular media. O, por eso dice, colitros o centilitros. De todas formas, lo que tienen que llegar a saber, no todos los valores, no todos los valores hematimétricos, o todos los valores en realidad relacionados a la parte de hematología, pues van a ser los que yo les voy a exigir. O lo que les digan sus otros doctores. En realidad son parámetros, si vale el término, que nosotros empezamos a utilizar. Pero verdaderamente ustedes se tienen que manejar con los resultados de su laboratorio en el lugar donde ustedes estén trabajando, o con el laboratorio que ustedes estén trabajando. ¿Me dejo entender? Es una muy buena pregunta la que haces. Por ejemplo, yo cuando llegué de la especialidad, resulta que me acostumbré a hablar netamente, en la cuestión de azúcar les voy a hablar, ¿no? Glucosa de 128 miligramos por decilitro. Y me empezaron a hablar, por ejemplo, de milimoles. Cuando llegué, pues entonces tenía que empezar a hacer la conversión, todas esas cosas, ¿no? Es dependiente de cada laboratorio, de cada institución o de cada laboratorio con que cada persona quiere llegar a trabajar. Por lo tanto, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo que tener un trabajo de manera, si vale el término, amigable con el laboratorio donde yo estoy desempeñándome, porque seguramente ellos me van a decir qué tipo de equipo tienen y bajo qué tipo de nomenclatura van a realizar sus lecturas. Eso es simplemente, no tiene... O con el que tú llegues a trabajar, pero obviamente los parámetros no se pueden modificar tanto, ¿no? Muchas variaciones van a haber entonces más o menos cuatro, por ejemplo, más o menos dos puntos, pero no se modifican más. Les pongo un ejemplo. Creatinina. En el Santa Bárbara... ...de insuficiencia renal. Y nosotros en el hospital Jaime Mendoza lo manejamos hasta 1.5. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, hay una diferencia de dos. Y así sucesivamente con lo que ustedes quieran ir viendo. Por ejemplo, el azúcar. Ya en mi hospital manejamos valores de azúcar hasta 100 como valor normal. ¿Bien? Y en otros lugares siguen manejando valores de 110. Bien, entonces son las diferencias que uno tiene que ir conociendo, pero que no se tienen que salir de tu rango de normalidad. ¿De acuerdo? No hay por qué ganar más en eso. Obviamente que algunas cosas yo les voy a pedir lo que nosotros les estamos indicando o les estamos dando. ¿Me dejo entender? No es que la respuesta tiene que ser porque en el Internet lo dicen. En el Internet existe muchísima información equivocada por este caso. ¿Bien? ¿Listo? Está bien, doctor. ¿Alguna otra participación más, señores? No les voy a cansar mucho hoy. Con eso hemos concluido nuevamente el repalco. El bolo número 6. Pasaríamos directamente al bolo número 7 que es anemia ferropénica. Empezamos con un tipo de anemia, ¿no? Nuevamente recalcando, vamos a hablar de anemia ferropénica. Ojo, que no me olvido siempre de las tareas que tienen, ¿no? Por si acaso ustedes han elaborado el trabajo de grupos sanguíneos, ¿verdad? ¿Aló? Y se le hicieron, ¿no? ¿El trabajo de grupos sanguíneos? No, doctor, no nos dio esa tarea. ¿No han hecho grupos sanguíneos? No, doctor. Me debo estar confundiendo. Bien, no les voy a dar todavía. Voy a analizar, voy a revisar primeramente mi libreta. Y de acuerdo a eso voy a verlo si tienen que darlo. Por si acaso, ese es un trabajo que está relacionado a la participación del alumno. Que va a consistir justamente en la presentación de un trabajo. Y posteriormente en la presentación de unas diapositivas. Y que por sorteo, uno o dos o tres o cuatro o cinco personas. Lo va a disertar en una clase que nosotros lo lleguemos a tener. Y lo vamos a hacer a manera de foro donde van a participar todos por si acaso. ¿Ya? Pero voy a revisar primeramente mi libreta. Y de acuerdo a eso les voy a ir comentando. ¿Listo, señores? ¿No tenemos ninguna otra pregunta más? Bien, si no hay nada más que comentar, entonces nos vemos en la siguiente clase. Por favor, cuídense siempre. Sabemos que estamos en un momento un poquito crítico. Crítico para nosotros ahora. Porque lamentablemente la nueva cepa de COVID-19 es para los jovencitos. Y hace diez minutos yo acabo de llegar justamente del hospital. Donde lamentablemente tenemos como 40 personas entre 25 y 30 años. Por si acaso, doctores. No es un chiste esta enfermedad. Y definitivamente las cosas que nos van diciendo son reales. ¿No? Entonces vayamos teniendo muchísimo cuidado. Y protejámonos siempre. Que tengan muy buenas noches. Y hasta la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.